Oye, ¿aún no sabes que Triunfotel te conecta al mejor precio? Sí, sí, y además puedes hablar gratis con otros teléfonos Triunfotel. Aprovecha los descuentos al contratar más de un servicio. Infórmate en triunfotel.com o en nuestras oficinas. Triunfotel te conecta. No me escuchas y no quieres saber quién soy. No te lo puedo contar porque no vas a llamar. Mírate, escúchate. Te has venido y no creo que puedas volver. Te has quedado solo y solo suena el eco de tu voz. No te importa. Tú solo quieres hablar. Tenemos al señor Tony Runeta a la guitarra. Héctor Rojo, al bajo. Gabriel Marijuá, batería. David Lach, a los teclados. Mi nombre es Coque Maya. Bienvenido. David Lach, a los teclados. Y tú solo a la guitarra. Mi nombre es Coque Maya. ¡Más de la guitarra! Adiós. 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 Sinceramente, quiero saber qué estoy haciendo aquí Que en ese nombre en el espejo no se parece nada a mí Todos los días vuelvo a la ciudad y no encuentro a nadie Cada día la misma señal Tú deberías volver, deberías estar otra vez a mi lado Yo no debería haberte tratado tan mal Sabes que pasan los días, pasan los años, sigo esperando Yo no debería haberte dejado marchar Últimamente Solo veo tres paredes y un cristal Quiero salir del ángel Quiero salir a respirar Pero a las chicas sabes caminar Y no siento nada, se repite la misma señal Tú deberías volver, deberías estar otra vez a mi lado Yo no debería haberte tratado tan mal Sabes que pasan los días, pasan los años, sigo esperando Yo no debería haberte tratado tan mal Yo no debería haberte tratado tan mal Me dijiste que te irías pero llevas siempre en casa Toda la vida sé que no te da nada, tú no te da nada, has volado tu aldea, te has pasado la fruta, eres la que siempre reina, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, mai maniera, no puedo estar sin ti, mai maniera. Ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme, yo no te muevas, no me encuentro, no me encontrarás. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera, ya no te enteras, no te haré llevar. No puedo vivir sin ti, mai maniera, no puedo estar sin ti, mai maniera. No puedo vivir sin ti, mai maniera, no puedo estar sin ti, mai maniera. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay manera Muchas gracias queridas y queridos Esto ha sido todo por esta noche Ha sido un honor Tomar para ustedes ¿Aún no conoces los servicios que ofrece Triunfotel a las empresas? En Triunfotel nos adaptamos a tus necesidades Da visibilidad a tu empresa o comercio a través de internet Con nuestras increíbles tarifas Infórmate en triunfotel.com o en nuestras oficinas Triunfotel te conecta